Pues a la gente también, a los fans, les duele en el alma porque lo vieron a través de sus telenovelas, a través de su historia, a través del arte que logró en su trabajo. Y estoy hablando del actor Diego Bertie. Bertie. Bertie o Bertie, ¿cómo se pronuncia? No, Bertie. Yo estuve yendo a noticieros en la mañana de Perú y es Bertie. Bertie. Diego Bertie, que se cayó de un piso 14 de un edificio, el protagonista de míticas telenovelas como Natasha, Amantes de Luna, de Luna Llena o Cosas del Amor, tenía solo 54 años de edad. Actor peruano, protagonista, insisto, de grandes telenovelas. Fue el portero del condominio en el que está su apartamento, quien llamó a urgencias. Al percatarse del fuerte impacto, se cayó de un piso 14, informaron los medios en este momento. Los servicios de emergencia hospitalarias actuaron de inmediato para atender al también cantante, quien resultó gravemente herido por múltiples fracturas hallado en la cochera del edificio. El artista fue inmediatamente trasladado a un hospital desde donde confirmaron su muerte. Hasta el momento no hay un comunicado oficial de su manager quien no podía creer la noticia. Muy consternado con la noticia porque al parecer ya es una información confirmada, dijo su manager en su momento. El director del hospital ya emitió una información confirmando esto. Estoy en shock total porque Diego es un alma noble, linda, hermosa, un artista. Me ha tocado compartir un tiempo hermoso con él, que es su regreso a la música. Estoy choqueado, no sabía qué decirte. Quiero hablar con su familia, con su pareja, estar ahí. No me contesta nadie el teléfono, decía su representante. Diego es todo un referente de la televisión hispanoamericana. Sus telenovelas triunfaron, entre ellas Leonela con Mariana Levy. Lo llevaron a convertirse en uno de los galanes más queridos de los melodramas. En paz descanse, por supuesto, este actor y cantante. Qué terrible. En México lo vimos precisamente en Leonela con Mariana Levy, ¿no? Ajá, exacto. Una novela bien fuerte que en el primer capítulo terminaba violándola. Y después se enamoraba de él, Mariana Levy. Curiosamente, pues también ya no está, ¿no? Bueno, descanse en paz. Entonces, amigos de Perú, díganos qué significó este actor para ustedes. ¿Qué novela vieron? ¿Qué les recuerda? ¿Qué les emocionaba de él, no? Claro. Y mira, la verdad es que es un actor, para empezar, el hecho de tener 54 años, ¿no? O sea, el hecho de tener 54 años y que muera en estas circunstancias, evidentemente a todos nos tiene impactados, ¿no? Hizo muchas telenovelas exitosas y luego dicen que estaba, estaba de alguna manera aislado por COVID. Ajá, ok. Tenía COVID. Ajá. Ok. Ese era el motivo porque estaba aislado en ese momento. Entonces, pues mira, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues yo siento que va a ser difícil saber si estaba solo. ¿No? Pues va a ser muy complicado saber, ¿no? Henry Castillo desde Perú nos manda cinco soles peruanos. Dice, chicos, la policía ya se encuentra en el departamento del actor para buscar indicios de si se trató de un accidente, suicidio u homicidio. Qué pena, dice Henry. Sí, van a tener que, van a tener que investigar qué fue lo que pasó. A mí lo que me brinca un poquito es eso, que se, este, que se aisló por COVID y luego sucede esto, ¿no? Entonces, sí. Híjole, pero es que la soledad, ahorita decíamos de la canción, pero la soledad por la enfermedad que azota al mundo también es bien cruel, ¿no? También lleva pensamientos al lado oscuro y a lo mejor, pues, quién sabe si eso fue lo que pasó en este caso. Exacto, porque además muchas veces, pues, llega el COVID a la vida de alguien que sufre ataques de pánico, que sufre ansiedad, y entonces el tema se complica, el tema ya es doble, ¿no? Ya hay que, ya son muchas cosas las que hay que, hay que, este, cuidar, ¿no? Y sanar en ese momento. Entonces, qué terrible historia con la que se abre este viernes en información de espectáculos, es la historia más estrujante, por supuesto, del día. Y, bueno, si van saliendo más detalles a lo largo del programa o de la siguiente hora, pues, lo vamos comentando, ¿no? Ahí lo vamos comentando, pero lo que sí hay muchos recuerdos, dice Horacio Silva, yo recuerdo a Diego Berti en la telenovela colombiana La Ex con Rudy Rodríguez. Ok. Canlín Martínez, dice, Berti es, era un gran actor. Luisito Landeros, dice, Diego Berti fue pareja de Itatí Cantoral en la telenovela Vale Todo, versión de un clásico brasileño. Ok. Abdel, dice, en mi país de Panamá lo vimos en TVN Canal 2, en Natacha con Mari Carmen Regueiro. Sí, es la que más se menciona como del gran clásico, de alguna manera, ¿no? Era hermoso este hombre, dice Luzda, qué triste lo del actor, dice Rosa. Sí, está triste, está triste definitivamente. ¿Qué quieren, este, que cantes un cachito, eh? Ah, no, todavía no. No, vas a ver la sorpresa. Fiona Romero, los estoy viendo desde Anapra, aquí en Juaritos. Hola, Fiona, ¿cómo estás? Estamos a un cachito de distancia. Pati Guido nos manda cien estrellitas. Hola, Pati. Cien estrellitas, gracias, Pati. También Gritzia, como siempre, dice, estrellas de viernes por mi soledad. Ya las queremos escuchar. Ya pronto, prontito, prontito. Prontitísimo. Y espero todo el apoyo farandulero, por supuesto que sí, que me ayuden a compartirla, que me ayuden a escucharla. Pero la tenemos que estrenar aquí en el programa, Alex, prometido. Sí. Chico López nos manda estrellitas, ratings de 1968, los programas musicales, Noches Tapatías y Orfeón a go-go. Dominaban el rating, las telenovelas solo eran en la tarde y la gente prefería los programas musicales. Solo Corazón Salvaje y El Derecho de Nacer habían arrasado. Es que sí fue con el paso del tiempo que las telenovelas se fueron apoderando de la parrilla de programación. Yo me acuerdo que todavía, cuando yo era niño, en los ochentas, noventas, me acuerdo que había programas unitarios en medio de las telenovelas. Estaba Chespirito, estaba Papá Soltero, ¿no? Y ahora ya no. Ahora te vas con pura telenovela y pura ficción con los unitarios y todo. Todo es ficción durante las cuatro de la tarde en adelante, ¿no? Durante mucho tiempo, después del noticiero de la una, pues ponían programas de concurso, ¿no? La Hora del Gane, el de Marco Antonio Regil. Pacatelas en su momento. Pacatelas con Paco Stanley. Ajá. Que eran a la Hora de la Comida. Y de ahí se terminaba y ya lo demás eran puras telenovelas hasta que llegaba el noticiero, ¿no? Exacto. O bueno, también ponían un programa cómico, eso de las... Te digo, que estaba Chespirito y todos estos, ¿no? El X-E-Tú, me acuerdo de X-E-Tú. Sí, y entonces ahora ya es pura ficción, más que telenovelas, pues ya está fusionado con los unitarios, pero es ficción al fin y al cabo. Entonces, sí creo que en esos horarios como que haría falta algo. Yo creo que en ese sentido Azteca sí está interesante porque sí te pone programas musicales, porque te pone reality shows, ¿no? Pero pues no pone novelas. Ese es el problema, que no hay un equilibrio, se fueron al extremo. A ver ahora el que entre, a ver con qué visión viene, ¿no? Ojalá. Si las telenovelas siguen vivas o si traen la visión de Ciurana, que las telenovelas... Adiós. Con una, ¿no? Con una que pongan. O sea, no queremos más, nomás pónganos una y ya. Pero nueva, nueva y original. Sí, sí, de esas padres, de las que hacías Teca. Nada, que voy a poner mirada de mujer el regreso. Oye, ayer estaba viendo y... Ay, no, 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 qué conmovedora es, madre. 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 Esta telenovela turca... Ya sacaron a la niña de la bolsa. Ahí me quedé. Ay, cállate, no. Bueno, yo creo que esa telenovela tendría que hacerse en México. La harían burda, sería otro rusa de Guadalupe. No, no, que la hagan bien, que la hagan padre. Madre, qué gran historia. No, ahí lo que te conmove es la niña, ¿no? También. Es que la niña es extraordinaria. Alguien ya vio madre. El casting estuvo increíble. Alguien ya vio la telenovela turca madre. A mí me tiene... Con el corazón desgarrado por esa niña, ¿no? Esa chamaquita. Y, ¿sabes? Yo digo que, por ejemplo, una historia así tan poderosa podría traer a una Lucero, a una Adela Noriega de regreso. Adela Noriega como la maestra. Imagínate a Adela Noriega como la maestra. Es que la telenovela se llama Madre, pero hay de madres a madres, ¿no? Claro. Y la mamá de la niña es una jija de eso. Definitivo, sí. Definitivo. Y la que va a ser la madre como sustituta, pues es un amo. Entonces... Claro. Gritzia dice, Masuki Katsumata, y además lo que dijo Ivonne fue una pelada insoportable. ¿De qué estamos hablando? Ah, de Laura Bosso. Ay, ¿de qué estamos hablando? Los caminos llevan a Laura Bosso, por supuesto. Ajá. Yolanda Pérez nos saluda desde Civita. Vecchia, Italia. Aquí son las 8 de la noche, las 8 p.m. Saludos, Yoli, hasta Italia. ¿Eres la de Hershey, Pensilvania, que ahora andas en Italia, o cómo está la cosa? Aclárame esa duda. Y tenemos encuesta precisamente de Laura Bosso. ¿Crees que esta imagen... Que está bien que imagen, perdone a Laura Bosso? Imagen televisión, ¿no? Ajá. 82% dice, no, no está bien, no, es pecado. El 18% dice... Pecado. Dice que sí, que sí está bien, que perdonen a Laurita, que todos merecemos una segunda oportunidad y van más de mil votos. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, eh? Bueno, ¿qué tanto traes con el celular este día? Te están felicitando. Y contestando un mensajito. Todavía por el cumpleaños. Se están invitando a algún lado. Es que me están contando una información, ahorita se las comparto, pero es una información importante, aguantenme tantito. Mira, dice Daniel Esteban, yo recuerdo a Diego Berti cuando lo pasaban en Televisa Monterrey con Cosas del Amor, una pena su partida. Pues lo podemos seguir recordando mientras nos sigan llegando todos los recuerdos, las telenovelas, por qué lo recuerdan, cómo lo van a recordar. Estaría padrísimo que ahora nuestro programa inicie con mi soledad. Los quiero, Faldi, you, dice Sofía Snap. Pues sí podemos porque es original, ¿no? Claro. Ahí está el copyright. Exacto, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Ya vi madre y es muy conmovedora, dice Tania Lugo. Sí, muy conmovedora. Está buenísima. Oigan, ahorita les voy a contar, esto va para la segunda hora, pero me están contando lo que está pasando en un foro de Televisa en estos momentos. Algo muy interesante, pero lo voy a decir en un momento más. Así que ya lo sabrán, ya lo sabrán.